¿Qué pasó mi gente? El día de hoy tengo ganas de algo, de un beat setanganesco, ¿saben? Encontré este samplecillo. Vamos a hacer unos drums, ¿no? Los drums, los típicos drums del género. Y unas percusiones, ¿no? ¿Por qué no? ¿Estas percusiones son otra canción? Vamos a hacer una canción mía, no pasa nada, no estoy robando nada. Así suenan estas percusiones. Ok. Algo exótico, me gusta bastante. Siento que aquí necesitamos como un kick para... Ok. Bajo, vamos a ver el bajo. Quiero que el bajo siga la melodía del... Una melodía... O sea, no quiero que sea nada más un bajo de... O sea, queremos que sea como más dinámico, algo como más movido, ¿no? Uh. No, a ver. Siento que a veces me faltan como unas trompetas porque, a ver... Ok, me encontré estas trompetas de los Roland. Ok. 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 Esta es buena. Creo que para finalizar podemos poner una guitarra ahí, ¿no? Que haga un poquito de ahí. Yo sé que hacen del género. Ni suena mucho como el género, pero... Pues si lo pones un poquito atrás, como que le añade tantito y en realidad no se nota mucho. Y este gritillo ahí. ¡Ah, ah, ah! Y si suena solo. Siento que todo está muy bien. No sé cómo haya salido, yo creo que quedó bien. Y eso sería todo. Ah. Este beat seguramente va a estar en mi página. Como lo digo en todos los videos, este va a estar en mi página. O en BeatStars, donde quieran comprar. Junto con todas las otras cosas que vendo, ¿no? Que seнимa la verá todo lo que vamos fazer y en primer lugar. Plus nos ayantadamos en el tiempo que efectivamente colocamos. Vamos.